Si Las tiro estas luces Si, si, ve a ver ¿Puedes preparar otra? Para que va a quedar luces que no funcionan Que se yo ¿Sale cual? Estas dan re lindas ¡Gavidá, momo! ¿Qué te pasa Yelen? Que me vine a ladrar al lado de la oreja Si no te ladra Ni ladro yo ya, estoy vieja ni ladro No más, ni dientes ya tengo ya ¿Quién no tiene dientes? Si, todavía tenemos la dentiera La dentiera tenemos ¿Eh? Esa es toda la muñeca Está aburrido Andá a jugar allá en vez de jugar acá Está aburrido el perro Y vos también, el perro vos estás aburrido Las dos Dos años tenemos Dos Me enojo Me enojo, pero sabes que me enoja Ella